No, disculpame porque hoy fue un día difícil y yo no sé si yo estoy pensando y mismo ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! Bueno, ¿qué me dicen? ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Sufrió mucho. Sí, yo lo sé. Yo te quiero decir algo. Yo no te quiero hacer sufrir a vos. Yo sé. Yo sé que yo soy un desastre. Soy así, un cero. Pero no... Fede, hagamos una cosa. Dejemos las cosas así como están. Veamos lo que nos va pasando. No nos presionemos. ¿Te parece? Te pido perdón de nuevo. No, por favor. ¿Te das cuenta que soy un desastre? Cuídate. Son buenas, ¿no? Probalas. No te vas a arrepentir. ¿Qué pasa, guasó? Nada, nada, nada. Compré para probar el delito, nada más. Bueno, dame las pastillas a mí. Eh, loco, yo sé cuidarme y sé controlarme, ¿eh? Dame esas pastillas a mí. Eh, toma. Ahí está. Pará. Pará si la agarramos justo. Escuchame una cosa. Lo que a vos no le hacés acuanada. ¿No te das cuenta que sos pendejo? ¿No te das cuenta que sos pendejo? Pero estás loco, no tiene más de 16 años. ¿Qué te agarró, boludo? Un ataque moralista. Yo no pido documentos. ¿Te quedá claro? ¿De dónde te crees que saco la guita? ¿Está? ¿Te quedó claro? Aire, dejame laburar. Pará, nena. Se te terminó el laburo a vos. No sé si entendés. Qué hijo de... ¿Venís por las buenas o te saco patadas en el horno? Está todo bien. Está todo bien. ¡Venga! 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 ¡Venga, por ahí! Que no salga, ale. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, por ahí! ¡Venga! 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 ¡Venga, carajo! ¡Venga, carajo! ¡Venga! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Cubríme, boludo! ¡Cubríme! ¡Lo puedo! ¡Lo puedo! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Disparo, cabrón! ¡Disparo! ¿Quieres que te mate? ¿Eh? ¿Quieres que te mate? ¡Qué de puta, eh! ¡Lo maté! ¡Lo maté! ¡Pedé una ambulancia! ¡Dale! ¡Dejá de gritar, boludo! ¡Pedé una ambulancia! ¡Quédate quieta, eh, turrita! ¡Perdoname! ¡Perdoname! ¡Lo maté! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ayudé! ¡Ayudé! Encima le dije que no al anillo, Mara. ¡Ay, nena! ¡Vos estás muy mal! ¡Estás pensando mal, eh! ¿Qué te hago esta, no? Hacémelas todas, pero redondas. Bueno. Pero tenés cuadradita y no me gustan. Sí. No estoy tan mal, porque si no estaría sufriendo. Y no estoy sufriendo tanto. ¡Ay! ¿Vos te hago hacer un vaso de agua? ¿Por qué? Porque no me gusta más, Darío. Bueno, entonces cortala con Darío. Déjame de joder. Sí, pero es difícil. Para mí no es tan fácil. No la puedo cortar. A lo mejor te da seguridad, ¿viste? Un tipo que tiene poder, te da como una cosa de estar tranquila, ¿viste? Es importante. ¿Te parece que es eso? ¡Ay, por favor! No te hagas la Virgen María. Todas las mujeres necesitamos un tipo como él, ¿viste? Que nos contengan, que nos amen, que nos lleven de viaje. ¡Ay, un momoncito! Sí, es verdad, pero supongamos que es eso. ¿Por qué yo no paro de pensar un minuto en Federico Falcone? Ay, por favor, dejá de hablarnos de ese policía. Ese policía tiene dos grandes defectos. ¿Cuáles? A ver. Uno es separado y otro tiene una hija. ¿Te parece poco? ¿Qué hay? ¿Cómo que hay, viste? El tipo ya se casó, no se quiere volver a casar. Yo tampoco me quiero casar. Bueno, eso lo decís ahora porque sos chiquita, pero en unos años te va a agarrar la de casarte, ¿viste? Bueno, en unos años pensaré, ¿qué hago? ¿Si busco otra persona o...? Ay, pará. Aparte se cana, ¿viste? Como no llamabas, vine directamente. Ah, ¿qué haces? Te olvidaste. No, 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 pero como me quedé mucho en la guardia... Pensaste que se suspendía. Bueno, si querés me voy. No, no, eh... Pasá. Cerrán, lo que pasa es que no... No quiero joderte. No te creas tan omnipotente, ¿eh? ¿Omnipotente? Sí, no me voy a deprimir si no cenó con vos. Never nine in the puta life. Bueno, eh, no digo que te deprimas, pero si te da lo mismo verme o no verme, no sé para qué viniste. Eso es lo que estoy pensando, ¿para qué vine? Dame cinco minutos. Escuchame, escuchame, no hablemos más, ¿eh? Ok, no hablemos más. Pero yo de acá no me voy sin cenar. Perdón, vos... ¿Vos estás insinuando que yo me ponga a cocinar? Por supuesto, yo hice lo propio, mirá. Traje el vino. Los hombres traen el vino, las mujeres cocinan. Estás en pedo. No, pero nos podemos poner y nos tocamos un poquitito. Idiota que soy. Qué idiota. La verdad es que te agradezco. ¿Por? Porque llegué un poco rayada, pero... dijiste tantas pelotudeces que me pusiste bien. Ah, mirá qué bueno. Cocinás o pedís. Pedido. La puta que nos parió. Puteame a mí, no soy el hijo de puta. No fuiste vos, boludo, no fuiste... ¡No me dejo! ¡Ya no se pierda! No seas, boludo, dientes, sacátenlo de la cabeza. No fuiste vos. Puteame a mí, no fuiste vos. Hola. Hola. ¿Marta? ¿Darío? 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 Esto le parece muy fácil, ¿no? Bueno, tenés que hacer. Vení, vení, vení. Dale, vení. Nati se metió ya en lo de Kike. Ah, bueno, entonces van a necesitar apoyo. No, no. Fijate vos, no. Gracias igual, pero yo sé cuidarme sola. Permiso. Pero, escúchame, ¿qué se comió esta? ¿Qué es Nikita? ¿Quién es? Pedro. ¿Qué? El pendejo que se cruzó en el tiroteo de ayer está muy grave. No, no te la puedo creer. No. No, justamente es al revés. Yo quiero separar las cosas. Mario, para vos. Fabián, para mí. Yo no tengo nada con Mario para mí, porque no estoy con Mario. A mí me interesan los tipos que vienen acá al bar, porque estoy atendiendo el bar. Así que si yo atiendo a todo el mundo bien, es porque son mis clientes. Te conozco, Lucía. Te conozco. ¿Qué es lo que te conozco? ¿De qué estás hablando? Si estás diciendo eso, ¿por qué me querés decir algo? No, no, déjame, 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 no quiero hablar. Déjame, 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 no quiero hablar. No, sé sincera, decilo. Bueno, ¿quieres que te diga? Decilo. Para quedarte con todos los clientes fijos. ¿Qué? Lo mismo, estás diciendo así. Nena, vos estás sangrando por la herida, querida. Si a mí me pedían para los casamientos y para las graduaciones, no es mi culpa, querida. No ves, se te pidieron. No, nenita, no. A mí me pedían siempre, ¿ok? Vos te robabas los clientes de las demás. Champán de por medio. Bueno, basta, basta. Se terminó. Se terminó esta charla acá. No, ahora se terminó. Vos eras la dueña de este lugar, pero no sos la dueña de mi vida. ¿Está claro? Vos tenés un rollo conmigo. No voy a aguantar tus peques y manejes, Lucía. Vos estás re loca. No tengo ningún toco con vos. Sí, tenés un rollo. ¿Sabés qué hago? Renuncio. Sí, estoy re loca. Renuncio, me voy. No pienso trabajar un minuto más acá. Toma. Es un problema tuyo, ¿eh? El que... Todo por el pibe este, che. Doctor, buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. ¿Quiere pasar? No, no, no. Es un minutito nada más. Le tengo que decir algo. Dígame, ¿qué pasó? Mire, la cosa con su padre no salió como yo esperaba. Se complicó. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es la cámara. Mis contactos tuvieron que renunciar y la apelación fue para atrás. Lamentablemente, su padre por ahora no va a poder salir en libertad. Ay, no, doctor. No me diga eso. ¿Qué le digo ahora, pobre viejo? No, no. Igualmente yo ya hablé con su padre. ¿Cómo que usted habló? ¿Qué le dijo? Sí, sí, ya hablé. Discúlpeme, doctora. Es mi cliente. Lo tenía que saber. Bueno, pero usted no tendría que haber hecho eso. Por lo menos me podría haber consultado a mí, doctor. Mire, cualquier cosa, pase por mi estudio si quiere y seguimos charlando. Voy a hacer eso. Buen día. Buen día. Ay, te vas a bañar. Vamos, vamos juntos. No se me había ocurrido. No se me había ocurrido. No se me había ocurrido y no te lo había dicho. Tucha. Por favor, tú, 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 tú. ¿Cómo le gusta? Está muy carpinchar a la gente. Le pido mil disculpas a este papelón. ¿Puedo hablar un segundito con ella una cosita? Sí, sí. Gracias, perdóname. No te desubiques. No te desubiques. No, porque está la bola. Antes eras distinto. Vamos, dale, que hace frío y yo sé que te calés. No, por favor. No, no, no. Ya lo hablamos el otro día. No me lleves vos. No me arrastres vos. Llevame, llévame. Pará, 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 pará un poquito. Sí, ¿quién es? Uy. Pará, dámelo yo. Está tu marido. Acá está yo. Acá está yo. ¿Qué, pa' cuál? Ya voy, ya estoy, ya estoy. Te voy a matar. Te voy a reventar, te voy a reventar. ¿Qué? Nada, nada, nada. ¿Qué pasó? Ya está, rápido, lo hicieron. Ya está, la voz. Sí, ya voy. Está, nada, el marido, el marido de ella. Ya estoy, ya estoy. Nada, andate para adentro, andate para adentro. No, no entiendo nada. Calla en la boca. Ah, disculpa. ¿Qué? Pero ¿por qué tardaste tanto? No, ¿cómo por qué tardé tanto? Porque sí, porque uno se tuvo que... Porque seguramente tardó tanto porque seguro que está mi mujer, ¿no? ¿Eh? ¿Perdón? Que está mi mujer. O no está mi mujer. No, mirá, estas cosas me gustaría hablarlas, vos y yo, de hombre a hombre. Yo, todo tiene una explicación. Pero, hijo, entonces... No, 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 se falta que... Si todo esto, escúchame, él sabe, no hace falta que se vaya. O sea, todos sabemos muy bien la mano que tiene mi mujer, ¿o no? ¿Eh? Y teniendo la posibilidad de estar ahí, presente, ¿no? En el momento, realmente es un pecado perderse ese momento. ¿Se acuerdan de un riego que es una situación? Entonces, sí, todos para uno, no para todos, blanquémoslo. A espadear de una vez. ¿De qué hablar? No, no, sí, no, por favor, por favor, no. Escúchame una cosa. Lo que yo quiero decir es que todavía que el señor tuvo así la... Tuviste la deferencia de ir a vestirte sabiendo que mi mujer le está dando una inyección a tu abuela, ¿no es cierto? Para que no te vean paños menores. Ah. ¿Sabés lo que pasa? En esta sociedad... ¿Pero vos qué habías interpretado? ¿Qué habías interpretado? No, 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 yo creía que se la estabas estregando, Paco Alito. ¿Me entiendes? No, 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 ve, 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 esto es una casa de familia. Está bien. No me gusta, el señor es un caballero, yo soy un caballero. Te olvidaste, nos conocemos de hace años. No, vos estás hablando de mi mujer, no seas irrespetuoso. ¿Me puede decir a qué vinieron? Él me contó lo que pasó con tu hija, entonces le pedí que por favor me acompañaras y yo me ponía a disposición tuya. No, está todo bien. Inclusive le dije a mi mujer, le dije, cuando lo veas a... Viste vos que vas tan seguido a dar inyecciones a la abuela, cuando lo veas a Falcone. No, no, no. Sacá, a ver si alisamos, ¿qué querés decirle? Que se ponga también a mi mujer, que se ponga a disposición tuya. Vos estuvo a punto de ponerse a disposición mía. ¿Y qué pasó? No, bueno, se complicó. Se complicó porque, bueno, justo... Pero ella es una mujer que siempre está, siempre me apoya. Siempre me apoya, es una mujer, de verdad, te sacaste la lotería con ella. Es verdad, yo realmente toco el cielo. ¿Qué toco? Bueno, porque nada... Bueno, ok, ok. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está... ¿Para qué viniste? Ya le dijiste para que viniste. Bueno, entonces ya te dejo en paz. Una caucita más y ya te dejo en paz. Cuando la veas a mi mujer ahora, por favor, decirle que cuando acabe vaya para la farmacia, porque yo tengo que hacer un trámite con él, que no sé si lo voy a hacer porque está muy mal volado. ¿Abuela? ¿Abuelito? Sí, sí, sí. Déjamelo en la bombacha. Cállate la boca. La idea es que yo al marido no lo tengo que conocer. No me lo traigas más. Me estás sacando la polio. No te hagas el tarado porque la venís vacunando desde hace tiempo. Anda, anda, anda. Me quiero matar. Darío, soy yo, Ana. Otra vez. Este, bueno, quería hablar con vos porque vino tu abogado a decirme que mi viejo no puede salir. Y te estoy buscando. Bueno, te vuelvo a llamar. Hola. Darío. Te estuve buscando todo el día. Acá estoy. ¿Escuchaste mis mensajes? Sí, sí, los escuché. ¿Y por qué no me contestaste? ¿Qué pasa? ¿Vos pensás que yo tengo que estar a disposición tuya? ¿Eso es? Bueno, lo que pasa es que te estaba buscando porque sos el único que me puede ayudar. Ana, ¿vos te das cuenta que vos venís o me llamás cuando necesitas algo, cuando vos pensás que yo tengo que hacer? ¿Qué soy, un boludo útil para vos? No, para nada. No sos ningún boludo útil, pero si pensás eso, me voy. Pará, pará, pará. A mí no me gusta. Vení, 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 vení. No me des, pará, no me des bolas. No me des bolas. Me voy, no. Si pensás así, así que no te pedí nada. No necesito nada, no necesito nada, no me arreglo sola. Vení acá, Ana. Vení acá. Después te veo, hermano. Listo. ¡Ey! ¡Qué carucha! ¿Qué te pasa? Mario, ya van a un sanatorio. ¡El pendejo se murió! No, tengo la cabeza quemada. Fue muy fuerte. Nos dimos un beso, nos miramos. Y yo en un momento, viste, como es la situación. Entré y después me agarró como una cosa y digo, ¿qué estoy haciendo acá? No sé si lo hago por Marta o por recuperar a Roberta. Bueno, eso es fácil de diferenciar. Ah, si vos podés diferenciar entre todos los hijos que debés tener desparramados por el mundo o tus ex mujeres, ¿cómo está esa chica de Avellaneda que dejaste embarazada? Ah, tú bien, yo estoy hablando en serio, Federico. Si vas a decir, boludeza, viste, tomamos un vinito y hacemos otra cosa. No te pongas así, yo también estoy hablando en serio. Bueno, nos besamos. Fue fuerte. Pasaron muchas cosas. Yo viví muchas cosas con Marta, es la madre de mi hija. Pero yo estoy haciendo las cosas mal porque... me parece que lo estoy haciendo por Roberta. ¿Vos decís que a Roberta le gustaría verlos juntos? ¿Y cómo no? ¿A qué hijo no? ¿A qué hijo no le gustaría ver a sus padres juntos? ¿Vos decís que te sentís presionado de volver con Marta por Roberta? No, cuando te pones en Mariano Grondona, de verdad das pena. No sé, ¿qué digo? Digo esto, que... No sé, que me da culpa. Me da culpa ver a la nena que me mira así cuando estamos juntos. No sé, a lo mejor... por no romperle la ilusión sería capaz de volver con Marta. Lo estoy pensando de verdad. Ana, eh... No, no, vení, vení. No, 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 no te vayas. Vení, vení, vení. No, pues vení, vení. ¿Qué pasaste? Vení, hola. Entra. Sí, está bien. ¿Qué hablar? Yo me voy. ¿Hablar? Sí, 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 ustedes tienen que pararse acá, los dos, y hablar. Yo no tengo nada que hablar, no. Sí, estoy hablando con vos, Federico. Tampoco tengo que hablar, tranquilo. No te asustes que no te voy a hacer nada. No, bueno, ya que estamos, hola. ¿Cómo estás? Vale, con algunos problemitas. ¿Vos cómo estás? Bien, con lo mío. ¿Y hoy qué ves? ¿No te acuerdas que ayer veías algo? Me miraste y me dijiste que veías un chico triste. No, sí, porque yo tengo... Nada, a veces visualizo cosas, pero hoy no veo nada. ¿Cómo que visualizas cosas? ¿Que sos brujita? ¿Sos brujita? ¿Tenés algo de brujita? No, soy nada mala. No sos nada mala. Lo que pasa a veces que veo cosas que después suceden en intuición femenina. ¿Y vos podés ver qué me pasa a mí con vos? Nada. Sí, no, no digas nada. Te juro por Dios que me pasa de todo. Te juro por Dios que me pasa de todo. ¿Cómo es Lorenzo que nos deja solos a nosotros dos y no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué? ¿Cómo con qué? Ya no tengo 18 años. No, no, no. No esteriquees. Eso no me gusta. Te estás equivocando. Si hay una mujer poco histérica, soy yo. Nunca, jamás, histeriqueo con un hombre que me gusta. Si me gustas, Pumbi. Otra cosa. Y no es tu caso. ¿Cómo si me gustas Pumbi? ¿Qué si me gustas Pumbi? Yo no, no, no. ¿Se entiende? Si una persona me gusta, bueno, vienen los hechos, sucede lo que sea que sucede. Tengo una pregunta. ¿Vos ayer me llamaste a mí, no? Bueno, sí, pero se me cortó. Yo también te llamé. Y no sé qué pasó, pero también se cortó. ¿Qué vamos a hacer nosotros dos? Nada, porque vos querés volver con lo de tu familia y tu nena. Y a mí me parece muy bien. Yo estoy a favor de la familia y creo que esa pareja puede funcionar. A mí me gusta mucho. Así que además yo tengo lo mío. Eso es cierto. ¿Qué es lo tuyo? ¿Qué es lo tuyo? Darío, esas cosas. Por favor. Que nos pasan todavía. Por favor, Ana, ¿qué es lo de Darío? Nosotros tenemos que mentir más. No me toques. No me toques. Déjame, déjame. Yo no te voy a salir. Yo te dejo, pero vos tampoco te... No. Déjame tocarte. No, no, no te dejo. Dejame mirarte. Tocame las manos. Dejame mirarte. Yo te veo. Yo también te veo. Sí. Vos me haces bien. Me das tranquilidad. Cuando me mires hacia los ojos no me quedo así, tranquilito. Es como una inyección que entra así por endovenosa y me voy quedando. Cuando te veo los ojos... ¿Sabés lo que veo? ¿Qué? Una chica que tiene miedo. Y que no puede ser feliz. Bueno, basta. No me tomas en serio. No, sí, te veo en serio. No me estoy... Qué boluda, no me tomas en serio. Ana. Hola. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué haces? Disculpame que esté en tu escritorio. Agámaras lo que quieras. Estaba buscando el uniforme. ¿Qué no pasamos anoche? Sí, la verdad que sí. Sí, lo que noté es un pequeño problema culinario que tenés. ¿Culinario? Sí, sí, en la cocina. Porque comer pollo con papas fritas. Pollo les pido con papas fritas, ¿viste? No es de una creatividad muy grande. Bueno. ¿Vos sabías que es el único animal que después de muerto da vueltas? Qué buen chico. Escuchame, yo te dije mi problemita con la cocina. Que es un territorio enemigo, ¿viste? No lo piso directamente. ¿Alguna crítica más? No, es un pedido que te quiero hacer. A ver. No sé cómo empezar, porque es difícil. Me encantaría verte con polleras. ¿Tenés algún problemita en las gamboas? Pobre de vos. ¿Algún lugar? Sí, fibrosa. Ah, hola. ¿Cómo va? ¿Cómo te va? Bien. ¿Estaban hablando de algo privado? No, no, no. No, porque te fuiste así. No, no, no. No, no, se fue corriendo porque es mucho el trayecto. Después nos vemos. ¿Te puedo dar un consejo? Perdón, no lo tomes a mal. Este tipo no es para vos. Ah, ¿no? No, digo, porque me parece que te está avanzando. Te lo digo por tu bien. Ah, sí, mira vos. Por mi bien. Sí, no te puedo decir nada. No, no, sí, a ver, decíme, a ver qué opinás. Me encantaría. No, 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 mirá que no lo digo. Mirá que con él más o menos estamos recomponiendo la situación. Ya no estamos tan mal. Pero me parece que vos necesitás otra cosa. Un tipo más grande. Que te saque de esta brigada, que te... Que te engañan a una familia. Bueno, ¿no es lo que vos querés? Mirá, a mí me parece que yo no te digo. Vos lo que necesitas. Te estoy diciendo por tu bien. No, me imagino. Pero yo me conozco muy bien. Sé muy bien lo que necesito. Gracias, Fede. Yo no sé, no sé... Oh, ya está. Bueno, diente. Ahí. Tranquilo. Son cosas así de... De este laburo que tenemos. No, no, viste, yo lo maté al penejo ese. No, hace tantos. Tenía 16 años. ¿Pero ya? Es algo que no me lo voy a borrar más. No, ya sé, son... Son cosas espantosas. Te dan ganas de... De largar todo a la mierda. Sí. Es una mierda esta profesión. Loco, de verdad. No es la profesión que tenemos. Es una mierda, ¿sabés qué? Acá no podés tener familia. Nada. Ni vida podés tener. Está bien, tranquilo. Tranquilizáte, tranquilízate, tranquilízate. Escúchame una cosa. Te quiero decir algo. ¿Me permite que te diga algo? Sí, ¿qué pasa? Lo de la abogada, viste, para mí es una calentura. Chichich, para, 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 para. La abogada, calentura, cero. Es una calentura. Calienta a todo el mundo. Es un peligro esa mina. Pero no quiero hablar de la abogada. No, no, no es de la abogada. Porque es un tema mío. ¿Quién te va a hablar, sabés de qué, loco? ¿Sabés qué me pasa? ¿Sabés qué te quiero decir? No, no lloré, no lloré. No me gusta. Cuando lloras así, no me gusta. Quiero hablar de tu familia. ¿Qué querés? Tenés una familia, loco. Aprovechala. Aprovechala. No la desaproveches más, loco. Tenés una hija. Tenés una mujer, viste. Que sea hermosa, viste. Que tiene un... No sé. Está bien, es tu ex, viste, pero... ¿Qué querés que te diga? Es un bombón, viste. Es... Tiene un... No sé, unos ojos, un... Una forma de mirar, viste. Perdón. Es fina, es... ¿A vos te gusta mi exmujer? ¿Vos me estás hablando en serio? No, porque estás diciéndote... ¡Qué aguante que me estás haciendo, loco! ¡Qué aguante que me haces! ¡Eh, no le imagino! No, no, está bien, dejá, dejá. Está bien. Tenés una mente podrida, loco. Me disculpas. ¿Entendés? Me disculpas. Me disculpas. Está medicado, nada más. ¿Qué ha dicho? ¿Qué? Lorenzo, discúlpame, pero me quedé pensando. ¿Cómo puede ser que el pibe viene y te cuenta que se quiere arreglar con la mujer y vos lo que querés hacer es un encuentro entre los dos como si fueras una Celestina? Eh, disculpame, Anita. Yo ya sé que lo mío es casi vergonzoso, pero lo que pasa es que yo no puedo verlos más hacia los dos, viste. Están hasta las manos los dos, uno con el otro. Y no hacen nada. No sé, no sé, por ahí con eso no alcanza, qué sé yo. Sí, no, debe ser eso, que no alcanza con eso. Si vos estuvieras enamorada de él, estarías luchando, estarías moviéndote como loca. Yo te conozco. Sí, pero yo no estoy enamorada de él, viste, y no, no, no tengo otras cosas por las que luchar. Por tu viejo. Me voy a encargar yo del caso, ¿sabés? No voy a parar hasta descubrir qué lo metió preso mi papá. ¿Cuál es la causa? Ay, Dios, pero ¿para qué remover el pasado? Porque sí, ¿cómo para qué? Porque para mí es necesario, Lorenzo. Yo tengo que saber las razones para ir y sacarlo mi papá con todas las de la ley. Como a mí me gusta, porque para mí fue una causa de venganza o un ajuste de cuentas. Hay algo... Anita, a lo mejor te encontrás con cosas que no te van a gustar. Ya lo sé, ya lo sé, pero no importa. ¿Esto que pasa ahora me gusta? No. Voy a hablar con mi papá ahora. Eso es lo que voy a hacer. Fijé mis cositas acá, te doy un besito y después vengo y te cuento todo. Chao, Lorenzo. Gracias. Puede ser. Tanta mala leche, puede ser. Hola. Sí, con él. Está bien. Está bien, gracias. Gracias, está bien. ¿Qué pasó? No, tengo que salir. Nada, nada. Un trámite, una tontería. Ah, un trámite. Decir que la mentira no tiene número, que si no le juego una luca a la cabeza y me paro. O sea, la me paro. No, no, mejor así. No, no, yo te acompaño. No. No, sí, te acompaño. ¿Cómo? No, tengo que ir solo. Dejalo, dejalo ir solo. Pero este no se pone así por cualquier cosa. Vengan a ver la tele ya. Vení, vení. Acá el tema es que hay una banda de policías asesinos. Que nos roban y nos matan en vez de cuidarnos. Y esto se tiene que terminar. A mí me parece... ¿Qué puede haber hecho de mal un pibe de 16 años? Un pibe bueno, sano, que lo quería todo el mundo. Y esos policías lo mataron. ¿Usted está seguro de eso? ¿Cómo me voy a estar seguro si hay testigos? Fue un policía que le disparó quemarropa. Va a ver el análisis de la bala. La bala es de la policía, acuérdese lo que le digo, ¿eh? Esos asesinos lo mataron. ¿Usted podría asegurar que su hijo es sin acercar? ¿Cómo lo voy a asegurar? Señor, ¿cuál es la actitud de la policía frente a esta de un museo? La que corresponde, señor. Se está investigando. Y en tanto y en cuanto surjan pruebas incriminatorias, la fuerza no va a dudar en sancionar muy duramente a los responsables de este operativo. Disculpe. No tiene nada más para... Absolutamente. ¿No hay un uso más para decirnos? Por favor, sin comentario. ¿Qué carajo querés? Te quiero pedir algo. ¿Qué pasó con el orgullo? Yo nunca fui orgulloso, hijo. Además, me parece que vos confundís el orgullo con la dignidad. Yo siempre fui un tipo digno y lo voy a seguir siendo. Bueno, decime, ¿qué querés? ¿Qué pasa? ¿Te molesta escuchar? Bueno, nada. Lo que pasa es que no vine hasta acá para escuchar pelotudeces. Sí, pero por algo viniste. Además, vos sabés que yo nunca quise dar las razones por las que me cerraste. ¿O no? Fue por chorro. Sí, puede ser, pero no robé un banco. Le robé el corazón a tu mujer. Decime qué mierda querés. Bueno, mira, quiero pedirte por mi hija, viejo. Yo ya fui, yo me pasé un toco de años aquí adentro y, bueno, me imagino que vos ya estás satisfecho. Lo que te pido es salir de aquí. Ya estoy viejo. Eso no está a mi alcance. Sí, sí, está, está, viejo. Te lo juro que no es por mí, es por mi hija que está sufriendo, viejo. La quiero hacer feliz una vez, aunque sea en la vida. Yo no puedo hacer nada. Sí podés, y vos podés hacer todo. Vos me encanutaste aquí, vos encerraste todo. Sí, es verdad. Vos levantás una mano y mañana estoy en la calle. Tanto poder crees que tengo, ¿verdad? Pero ¿por qué no te haces, hombre viejo? Y te bancás que tu mujer se enamoró de otro tipo. ¿Vos por qué no te bancás que sos un delincuente de mierda que merece pudirse adentro de esta cárcel? Mira, si mi hija llega a sufrir por vos, más tiempo te vas a arrepentir. No estás en posición de amenazar, sabías. Te vas a arrepentir, basura. Gracias, señor. ¿Qué hace usted acá? Ay, mierda. Mario tiene el móvil con apagado, che. No me gusta nada esto. ¿Dónde se habrá metido? Dejalo, Pedro, es grande. ¿Che, Nati? Se fue a laburar, Ale. ¿Qué está Mario? Los encuentro, jefe. Aguirre, para vos se acabó todo. Porque se te acusa de la muerte de un menor. Quedas detenido. Fede. Hola. ¿Cómo te va? Bien. ¿Vos? No, vení a ver a Roberta. ¿Está? No, no está, te dije. No está. Fue un cumpleaños. Vos sabés que yo decía, me dijo, no me dijo. No había dicho, te pido mi disculpa. No, todo bien. ¿Estás ocupada? No. ¿Podemos hablar cinco minutos? Sí, claro. Bueno, en realidad, quería hablar con vos. ¿Qué pasa? No, nada, no te asustes. Quería... ¿Vos te acordás que el otro día, va, ayer, hablamos de... Sí. ¿Te acordás todo lo que dijimos? No, entonces yo me quedé pensando. No, estaba... Y llegué como a una conclusión y lo quería charlar con vos. Sí. Quiero volver. Quiero que volvamos a armar una familia. Los tres juntos. ¿Cómo lo ves? Dicen que el mejor consejo es el que se da a uno mismo. Es que nada es tan importante como un hombre decidido. Y yo no quiero esconder, mi amor, yo no quiero olvidarte. Y sé bien que los errores siempre terminan por apagarse. Es que acá... Gracias por ver el video.